La imagen original de la Virgen de los Desamparados vuelve a presidir la Basílica desde su camarín. Tras cinco meses de restauración tanto de la imagen como del camarín, la Madre de Déu quedó a la vista en una celebración similar a la Descoberta, en la que el bocaporte fue levantándose poco a poco hasta dejar al descubierto la imagen, que fue acogida por una gran ovación por los fieles que llenaban el templo. El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, bendijo la restauración antes de la celebración de una eucaristía en la que participaron los niños de la Escolanía y una orquesta de antiguos escolanes. Durante el acto de presentación de la restauración intervino el rector de la Basílica, Juan Bautista Antón, el clavario mayor de la Archicofradía de la Virgen, Manuel Pellicer, y Hortensia Herrero, presidenta de la fundación que lleva su nombre y que ha promovido la restauración. Ya en la celebración de la Eucaristía, Monseñor Carlos Osoro destacó a la Virgen como una mujer excepcional, orgullo de la tierra valenciana. La palabra que acabamos de escuchar y de proclamar nos trae aquí una mujer excepcional, única, irrepetible. Una mujer que los escolanes han cantado y nos han hecho cantar a nosotros, tú eres el orgullo de nuestro pueblo, una mujer excepcional que ha hecho posible que en esta tierra y en esta historia entrase un modo de vivir, de estar y de ser que ciertamente engrandece al ser humano y capacita al ser humano para no vivir en enemistad y en violencia y en disensión permanente o en enfrentamientos, sino para vivir la fraternidad, para vivir en el amor, para vivir los unos y en el amor, para vivir en el amor, para vivir en el amor, para vivir en el amor. Gracias.